Después de 25 años como tejedora, Juana Quintanilla fue reconocida por su experiencia en el arte del tejido. Es por eso que deseamos viajar hasta la Ciudad Blanca para conocer algo más de la historia de esta empresaria herequipeña. A unas cuadras de la Plaza de Armas se encuentra el Centro Comercial Octavio Muñoz. Ahí desde hace unos años, Juana Quintanilla llega todos los días para abrir sus dos puestos. Un par de cubiles donde esta empresaria herequipeña sigue desarrollando su pasión, el tejido en alpaca. Tenía que buscar una alternativa aquí en el centro. Es donde alquilé el puesto en este centro comercial y comencé a buscar una manera de ofrecer mis servicios al cliente. Y a la vez buscar alternativas en tejido de exportación. Y las personas que ve usted aquí, que son las señoras que me apoyan, tenemos un buen grupo organizado. Que cuando hay pedidos yo recurro a ellas, que son mi fuerza. Sin ellas yo no podría lograr este proyecto. Esta camaneja nunca pensó que el tejido sería su vida. Su conocimiento y habilidad en este rubro se formaron en las diferentes empresas en las que ella ha trabajado desde hace más de dos décadas. Época en la que tuvo que hacer varios sacrificios para seguir su vocación. A mí me ha costado bastante, como a muchas madres acá presentes, de seguir con este tema del tejido. Que es una forma de trabajar y poder tener un ingreso económico a nuestras casas, a nuestras viviendas. Y el aporte sobre todo para nuestros hijos. Tengo dos hijos que en aquellos años eran pequeños, ahora ya son jóvenes que se están realizando cada uno en su profesión. A Dios gracias. Y con el aporte de las señoras es que yo puedo seguir en el tema textil, ya que nos hemos incursionado un poco en lo que es exportación. Su humildad venció el egoísmo que da el recelo profesional y se hizo de muchas amigas en el sector textil. Una de ellas le contó que el Ministerio de Trabajo estaba certificando la experiencia de las tejedoras a mano en alpaca de Arequipa. De esa manera, Juana fue evaluada por el Instituto Chioleca, quedando entre los primeros lugares, con lo cual consiguió un reconocimiento que hoy agradece. Para mí ha sido una gran oportunidad y sobre todo una sorpresa. La certificación, como muchas, a veces recibimos y no le tomamos mayor importancia. Pero me voy dando cuenta que es una gran oportunidad. Y uno va creciendo de acuerdo a la fuerza que uno tiene, ¿no? Porque es una identificación a nivel del sur y considero que también a nivel nacional e internacional, porque estamos demostrando la capacidad que tenemos las personas en cuanto a nuestro tema textil. Como Juana, son 5.000 los trabajadores en 10 regiones del país y de diversos rubros, cuya experiencia ha sido certificada por el Ministerio de Trabajo. Un reconocimiento que los ayudará en su carrera profesional. Si quieres ser parte de ese grupo, síguenos por nuestra web o redes sociales, que muy pronto iremos a otras regiones del país para seguir reconociendo el valor de tu trabajo. ¡Gracias!